Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Gretel y aquí con el poncho de Oriflame les doy la bienvenida a un video más. En el día de hoy vamos a estar haciendo una colaboración con una chica española que se llama Monique, ustedes ya la conocen porque ha estado por aquí ya en otra ocasión cuando hicimos mi colección de labiales de Oriflame, colaboró conmigo y la estuvieron viendo. Así que en el día de hoy les vamos a traer cuáles son nuestros productos favoritos del 2019, pero no cualquier producto, nuestros productos favoritos de Oriflame. Así que si te interesa ver, sigue viendo. Hola, hola a todas y a todos bienvenidos, este es el canal de Gretel, ¿qué tal estáis? Yo soy Mónica del canal Monique More y hoy vamos a hacer una colaboración juntas que me hace mucha ilusión porque nunca he hecho este video, así que es genial poder hacerlo contigo Gretel y que lo veáis todas y todos vosotros. Son los favoritos del 2019 de Oriflame Cosméticos. ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de hacer este video! Y espero que os guste tanto como a mí hacerlo. Después de ver el video de Gretel, pásate y ves el mío. ¡Chao! La verdad es que en un principio intenté hacer mis 10 productos favoritos de Oriflame, pero no, no se pudo. A no ser que cuente como línea un solo producto. Y voy a intentar irles mostrando por categorías para que se vayan haciendo una idea de cuáles son los productos que más he utilizado durante todo el año y que definitivamente recomiendo para que compren en este catálogo. Lo primero y que me han oído mencionar muchísimas veces y me han visto sacar en muchísimas ocasiones en mis unboxings es la línea Pure Skin, que es esta de acá. Esta es una línea facial indicada para pieles acnéicas o con grasa y que está hecha a base de ácido salicílico. Se los he arrepentido un millón de veces hasta el cansancio y esta línea la compro una y otra vez siempre que se me acaba. Tanto lo que es su tónico, su limpiador y su exfoliante. Ninguno de estos tres productos te dejan la piel tirante, pero hacen una limpieza tan profunda que sientes como que toda la grasa de tu rostro se va totalmente. El tónico tiene un color muy agradable, agranada, se siente bastante fresco, no me irrita la piel. Me ayuda a controlar los granitos estos que son molestos, que salen de vez en cuando. Y siempre los recomiendo tanto para mis clientas como para los hijos de mis clientas que están en una edad, ya saben en la adolescencia y suelen salir bastantes imperfecciones en el rostro. Estos productos le funcionan bastante bien. Lo que es el gel limpiador, este de acá, hace bastante espuma. Yo lo utilizo como una esponjita de estas sintéticas que traen como una especie de pelitos y te ayudan también a hacer una exfoliación. Pero la verdad es que este producto por sí solo limpia súper bien lo que es mi rostro y siempre que se me acaban, como pueden ver, está totalmente nuevo porque recién lo acabo de reponer en mi último unboxing de Oriflame. Y lo que es su gel limpiador, su exfoliante, trae como una especie de partículas bastante agradables que nos ayudan a retirar toda la piel muerta del rostro. También todas las líneas tienen el mismo olor. La verdad es que es un olor bastante fresco, bastante agradable y que yo a lo muy personal disfruto y recomiendo muchísimo. Lo segundo que quiero recomendarles es este contorno de ojos de la línea Royal Velvet. Yo había probado varios lo que son hidratantes del contorno de ojos. La verdad que ninguno me había gustado o no me había súper encantado hasta que este salió una promoción bastante económica, creo que por 99 pesos precio catálogo y me animé a comprarlo. La verdad es que es bastante pequeñito, es como unos 15 mililitros, pero esta cosita de acá me ha durado, no pueden imaginarse cuánto. Tiene un aplicador de estos de los capachurras y sale el producto, déjales muestro, ya casi no me queda nada. Pero es esta cremita de que se disolve bastante rápido en lo que es la piel. Ahora imagínense si en mi mano se sirvió rápido en lo que es el contorno de los ojos. Siento que me aportan la hidratación necesaria que yo estoy buscando. Yo generalmente suelo usar lo que son contornos de ojos no leves, pero tampoco tan potentes porque suelen como salirme como una especie de puntitos blancos si sobrecargo demasiado de hidratación en esa área. Pero estos definitivamente me ha caído muy bien, me ayuda a hidratar bastante gentil esta zona, no me arde, no me escuece, no me pica, se seca bastante rápido así que no se me hace incómodo porque a veces cuando los contornos de ojos son como demasiado hidratantes, siento que se me meten en el ojo, en las pestañas, una sensación muy incómoda. Y con este no, la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Dice que está hecho de infusión negra y por supuesto que los recomiendo muchísimo, búscalo en oferta porque creo que a precios regulares es bastante carito sobre todo para aquí en México, pero es un producto que 100% se los recomiendo, vale muchísimo la pena. Otro de mis favoritos y que creo que fue lo primero que he conocido de Ariflame es su spa de manos, tanto lo que es su espaliente como su crema hidratante, tienen un olor a miel súper agradable, así es como se ve el esfoliante, tiene como unas patiñas, partículas naturales, no sé si lo puedan ver, como rojitas, es que siento el aroma y es súper rico. Esta crema en lo particular no solo te ayuda a esfoliar la piel, sino que también te la hidrata, luego que termines de lavarte las manos, que te colocas este productico de acá con una pequeña porción de la casa perfectamente para todas las manos y luego que la enjuaga sientes como que ya están hidratadas tus manos y la sensación es increíble. También he notado que cuando cocino y toco, no sé, lo típico, ajo, guau, pescado o cosas así que el olor es bastante penetrante, con esto me lo quita de volada chicas. Me lavo las manos con esto y todo el rastro del olor de la comida que estuve haciendo se va completamente y te deja las manos súper suaves, súper hidratadas. Al igual que complementarlo con esta crema, tengo una amiga que de repente empezó a sentir como una especie de ardor en las manos, se le empezaron a poner como rosadas. Ella se lava muchísimo las manos y al parecer estaba haciendo como una especie de alergia, o sea, le estaba irritando demasiado las manos y le di a probar estas y le gustaron tanto que me las encargó y me di cuenta que resolvió su problema porque como les digo, es bastante densa, bastante hidratante y para esa función es excelente la línea de Milk & Honey, al igual que su crema corporal que también la uso y no la quise sacar porque no es algo que llevo utilizando todo el año, sino que apenas llevo como unos 4 o 5 meses con ella, pero esto sí chicas 100% recomendado, la verdad es que vale muchísimo la pena y en muchísimas ocasiones vienen en oferta en catálogo. Otra cosa que les quiero recomendar y que me da muchísima gracia es este spray para pies de la línea Fit Up, este es de menta y eucalipto, yo lo pongo en mis zapatos y a veces también lo pongo directamente en lo que son mis pies. Aquí donde yo vivo hace muchísimo frío así que utilizo medias bastante gruesas y les pongo como este spray en los pies para que no me suden y también controla muy bien lo que son los malos olores. Mi único pero con este producto es que a la hora de aplicarlo siento que debemos estar bastante lejos del aplicador porque se queda como una especie de polvito o de bruma que suele ahogarme si le respiro pero es bastante refrescante, en los pies se sienten bastante frío cuando me lo llevo a Tuxla que hace muchísimo calor y lo pongo en mis pies como que satisfacción total y la verdad es que recomiendo muchísimo este producto. Le recomiendo también lo que es su champú en seco, este de acá. La bruma es bastante suave, tiene un olor súper fresco, agradable. Yo por lo general no me lavo el cabello todos los días, yo espero espaciarlo entre 2 y 3 días. Tengo muchísimo cabello por lo que ustedes pueden imaginarse que demora muchísimo en secar y no me apetece estar a diario lavándome el cabello y utilizando secador porque siento que me lo voy a maltratar muchísimo. Y además mis padres son médicos y siempre me han dicho de que el cabello dura alrededor de 48 horas en secar completamente. Así que es saludable para nuestro pelo que de repente lo dejemos unos espacios así sin lavar, pero si siento de que de repente el champú que utilicé, el abondicionador que utilicé o me pasé echando silicón o ya lo traigo muy sucio y no me da tiempo a lavarlo, utilizo este spray de acá, lo agitas bastante bien y lo colocas a una distancia más o menos así y esparza como una bruma que luego masajeas con tus manos y no me hace como otro champú en seco que de repente te queda como blanco el cuero cabelludo, no escoveste absolutamente no y se te devuelve el volumen y se despega el cabello de la cabeza pues ya ves que cuando llevamos el pelo sucio se nos aplasta así bien feo pues esto hace de que vuelva a revivir y además que o toca un aroma muy agradable a lo que es nuestro cabello. Les quiero recomendar también y de esto hay un video en el canal, este es el perfume que más me gusta de Oriflame, este es un agua de tocador es el Lucia Bright, miren por donde lo llevo, ya me dirán ustedes si lo utilizo o no lo utilizo. La verdad es que este es un aroma bastante dulce pero a la vez es muy delicado, muy sutil, bastante floralito diría yo, pero si quieren saber más de sus notas en el canal tenemos un video donde le hicimos una reseña a este perfume que les recomiendo 100% y por supuesto que cuando se me acabe lo voy a volver a comprar porque me ha dejado enamorada lo que es esta fragancia. Les voy a recomendar también lo que es su crema universal, esto tiene una historia muy chistosa conmigo, esta huele como a chiclecito, esta es la textura como pueden ver ahí, ya la llevo bastante acabadita la pobre. Esto fue de los primeros pedidos que yo metí en Oriflame, estas cremitas venían en descuento pero resulta que la que yo había pedido se había acabado y me salió esta como sugerida, se cagó el pedido y finalmente no respetaron mi precio de oferta, sino que me cobraron creo que vale como 150 pesos este tarrito de acá, pero la verdad es que vale totalmente la pena, siento que me hidrata perfectamente bien lo que son los labios donde yo vivo hace frío, así que continuamente estoy utilizando bálsamos labiales para evitar que se me escarapelen, que me arden, que se me irriten y este de acá la verdad es que me ha ayudado muchísimo a eso, también voy a ver personas que lo utilizan para calmar o para quitar la resequedad de los codos, las rodillas y los talones, la verdad es que yo no lo utilizo para eso, mi función es puramente de cosmético labial, utilizarlo como bálsamo labial y para eso lo tengo 100% calado y lo súper recomiendo. Como base de maquillaje quiero recomendarles esta de la línea de One, que es la Everlasting Foundation, esta es de FPS de 30, tiene 30 mililitros, este es el tono light y body, también tenemos un video aquí en el canal donde la pusimos a prueba, la verdad es que las primeras veces que la probé no me quedé 100% encantada con ella, pero la fui utilizando para mi uso continuo y diario, para ir a la facultad, para ir a hacer, no sé, una visita, algo en que necesitaba maquillarme e incluso para grabar videos, usaba esta de acá y la verdad es que me ha gustado muchísimo, no tiene una cobertura full, tiene un aroma que si eres media piqui con eso de los aromas no te va a gustar, porque huele como a flores, pero unos 10 minutos de luego aplicada esta base el olor se va completamente, no lo sientes más o te acostumbras olerlo, pero funciona bastante bien para lo que es el uso diario, yo soy de piel mixa a grasa y me aguanta bastante bien lo que son los brillos, generalmente la suelo combinar con este de acá que es el polvo de home color, que salió nuevo pero ese llevo poquito tiempo testándolo, pero hacen una muy bonita combinación y me ayuda a estar todo el día con mi maquillaje bastante bonito. Sin embargo también en base quiero recomendarle esta de acá, que aunque la adquirí hace muy poquito tiempo, es la liquid skill foundation de la línea Jordani Gold, tenemos un video también donde estamos probando productos nuevos y yo pruebo esta base de acá, es súper líquida, no pueden imaginarse cuándo, bueno si la tienen si se pueden imaginar, es así como de goterito, miren qué líquida es esta base, esta es en el tono natural beige, sentí que me queda un poquito oscuro pero lo aclaro con unos polvos que me quedan un poquito claros y hace muy buena función, se siente como seda en la piel, se desliza de una manera impresionante, da una cobertura como un efecto de segunda piel que me gusta muchísimo, no es como de full full cobertura pero si tapa como lo que son algunas imperfecciones o granitos muy notorios, mis pecas llega a taparla bastante bien, también tiene un aroma pero se va, se va chicas a lo largo de 2-3 minutos y luego de eso se va y siento que me dura increíble esta base, si es un poquito cara desde la línea del ojo de Oriflame pero estas dos bases la verdad es que son de las que mejor he disfrutado de Oriflame porque fíjense que Oriflame no me tiene muy contenta con sus bases pero estas dos creo que se salvan de todas las que he probado y sin duda las sigo utilizando. Si eres de piel seca quiero recomendarte este primer primer de acá que es el de Danigor, es el Elixir Primer, yo este lo combino con uno más matificante que es de otra línea pero este me encanta para lo que son el área de los cachetitos, lo que es la barbilla que suele resecarse un poquito a veces y que la base suele como quedarse un poquito rara por ahí. Siento que este primer ilumina muy bonito, es así de cristal en envase trae esta pompita y quiero que vean el producto es como así tornasol, es como una especie de serum realmente se asove bastante rápido en la piel pero quiero que vean, creo que en cámara se ve perfectamente como queda luminosa la piel y siento que para esas áreas donde no me sale brillo se ve ideal. Este producto tiene un olorcito como a medicina pero también se va a ese olor así que no se preocupen chicas no van a entrar oliendo al médico por ahí. También de maquillaje quiero recomendarles lo que es la Wonder Lash XXL de la línea The One, esta máscara es como la tercera que adquiero, me encanta sobre todo lo que es la fórmula y su cepillo, quiero que vean, el cepillo es así como dado y cabe perfectamente bien lo que son las pestañas, llega muy bien a todo el ojo, me encanta como me separa las pestañas, como le da longitud, se ve bastante negro y me dura bastante este rímel, no se me corre, no se me cae en pedazos, de hecho batalla un poco para quitármelo porque es a prueba de agua pero la verdad es que este me hace muy buen trabajo y lo recomiendo 100% Le recomiendo también, ya saben, los labiales de la línea The One, los hidratantes 5, tengo unos estos de acá que tienen una forma muy peculiar en su barra a la hora de cortado y esto nos permite como hacer de una forma muy bonito lo que es el labio, huele muchísimo a chocolate, estos labiales me encantan, tengo en varios videos, llevo puestos labiales de estos porque tengo varios tonos, se los he recomendado en muchísimas ocasiones, son semi mates, te hidratan bastante los labios sobre todo si vives en lugares donde suele escarapelarse un poquito más los labios o se resecan, estos labiales lucen muy bonitos, su gama de colores va desde los nude hasta unos rojos y púrpuros bastante fuertes y la verdad es que yo desde que probé el primer labial de esta línea me quedé totalmente enamorada de lo que son los 5 en 1 son las fórmulas que más disfruto de Oriflame y por supuesto siempre se las recomiendo y por último quiero recomendarles estas dos herramientas, en un Conectigana me estuvo llegando lo que era un set de brochas de Oriflame y de ese set las que más disfruto es esta de acá que es para el polvo, que es la F01 y esta de acá que es para difuminar que es la E01, ahorita las ven que están como sucias porque las acabo de usar pero la verdad es que esta brocha para difuminar se me hace muy cómoda, hace muy fácil mi trabajo y lo que es esta que es para aplicar el polvo, como son bastante grandes siento que me abarca bastante bien todo mi rostro, no pican, son bastante suaves, ya las he lavado un millón de veces y no tiran cabellitos son como de plástico y la verdad es que hacen muy bonita función y como me digo en un Conectigana pues no me salió nada caro este set y esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó no te vayas sin antes suscribirte en el botoncito rojo de aquí de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo si te gustan este tipo de videos por favor regálame tu like y tu comentario aquí abajo en la cajita que las voy a estar leyendo ya saben que siempre las leo y les contesto compartan este video en sus redes y no se olviden de pasar al canal de Monique para ver cuáles son sus favoritos de Oriflame y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video ¡Chao! 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 ¡Chao!